Soy licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Valencia. Me considero básicamente pintor, aunque siempre trabajo con técnicas mixtas y considero que mi pintura es bastante transversal y mestiza. Básicamente trabajo dentro del mundo del género del retrato. Trabajo casi siempre por series y por proyectos. Mi evolución dentro del mundo del retrato siempre ha ido desde un punto de vista como más estético al principio, donde únicamente buscaba la técnica y el academicismo, hasta las últimas obras donde he entrado dentro del mundo de la morfopsicología y del retrato psicológico. Es a través de la investigación cuando encuentro el concepto del kinsuchi, que es el que me abre un punto nuevo, una visión nueva, un punto de inflexión dentro de mi obra. Cambio el retrato que he estado trabajando últimamente por el mundo de los objetos cerámicos y de la nueva investigación dentro de este mundo. El kinsuchi es una técnica japonesa que consiste en la reparación de objetos cerámicos a través de una resina espolvoreada con oro y plata, en donde los objetos que tienen pequeñas talas o están rotos o defectuosos se arreglan con ese tipo de resina. Entonces el objeto adquiere una nueva dimensión, un nuevo diálogo, una nueva concepción y un nuevo uso, aún más bello si cabe. Entro dentro de esta nueva serie en la que estoy realizando aquí en Casa Velázquez, que consta de 12 pinturas de grandes formatos, en los que el proceso creativo ha sido buscar por diferentes rastros de España objetos cerámicos o cualquier otro tipo de cachivaches que me resultaban atractivos. Los he llevado a fotografiar, les he sacado una buena imagen y los he utilizado como base inspiradora para realizar mis pinturas. También me interesa mucho la relación existente entre lo que es el kinsuchi japonés y un concepto psicológico que se llama resiliencia, que van íntimamente ligados y ha sido un proceso evolutivo natural de mis retratos últimos que eran como psicológicos a ahora lo que es la pintura psicológica pero llevada al objeto.